Transforma lo que soy, desesperado estoy, hambriento de tu amor De ti yo quiero más, mi vida es un altar, ven y toma tu lugar Y sobra como el viento de tu avivamiento, satura todo este lugar Que tu espíritu descienda, aquí cuidamos tu presencia En el fuego de tu espíritu no se apagará Que tu espíritu descienda, aquí cuidamos tu presencia El fuego de tu espíritu no se apagará Transforma lo que soy, desesperado estoy, hambriento de tu amor De ti yo quiero más, mi vida es un altar, ven y toma tu lugar Y sopla como el viento de tu avivamiento, satura todo este lugar Que tu espíritu descienda, aquí cuidamos tu presencia El fuego de tu espíritu no se apagará Que tu espíritu descienda, aquí cuidamos tu presencia El fuego de tu espíritu no se apagará No se apagará No se apagará No se apagará No se apagará, no se apagará, no se apagará. No se apagará, no se apagará, no se apagará. No se apagará, no se apagará, no se apagará. 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 No se apagará. No se apagará, 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 no se apagará. No se apagará. Y, 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 LinoSoy Y, Y, LinoSoy Las cadenas fueron notas, en su nombre yo he vencido Libre soy, libre soy Me hiciste libre, hoy puedo lanzar Me hiciste libre, por tu gran amor Me hiciste libre, hoy puedo gritar que libre soy Hoy puedo lanzar Me hiciste libre, por tu gran amor Me hiciste libre, hoy puedo gritar que libre soy Me hiciste libre, hoy puedo lanzar